Hola a todos, soy Glovermask y después de como un mes o tres semanas siendo en cero, al fin bajo un video y como pueden ver en el video de hoy les voy a enseñar el primer Skylander que les enseño porque antes les había enseñado una trampa pero ahora les voy a enseñar el film Skylander y antes de empezar a enseñárselo y todo les tengo que decir que no les pude bajar un video antes porque les iba a bajar un video pero el video lo voy a bajar pero todavía no lo he bajado porque había que editar unas cosas y todavía no lo he editado ni nada y como que tenía que estudiar para cosas de la escuela y no sé, como que estaba bajo, no quise bajar un video, so, ahora pues les voy a enseñar esto que es del nuevo juego Skylander que salió que es Skylander Imaginators, que en este juego tu puedes crear tu propio Skylander con unos unos cristales de creación o algo así, entonces pues el Skylander que les voy a enseñar es Tri-Tri-Tip, es un Legendary Tri-Tip, entonces este Skylander es un Sensei Skylander y los Sensei Skylanders lo que hacen es que le desbloquean nuevos movimientos, te suben de nivel y nueva armadura y ropa para tu Imaginators y para tu creación de Imaginators que son los Skylanders que tu creas, entonces este es exclusivo Toys Rows porque es Legendary y los legendarios son que son de diferentes colores y raros que son más fuertes supongo también en algunas cosas y lo raro es que usualmente los legendarios de los Skylanders son como que en el negro o violeta o violeta o algo así, como que negro con dorado o violeta y esta vez o si no alguna vez son negros con plateado y esta vez es rojo con color oro con dorado y como pueden ver en la parte de atrás es del elemento de tierra y es un Sensei del tipo Smasher entonces pues nada pues esta es la parte del frente, aquí te dice lo que el dice en el juego que es Face the Maze en este lado pueden ver que dice Activision que es los que crean Skylander Toys for Life que es otro que crean Skylander y un dibujo aquí de Legendary Tri-Tip en el otro lado lo mismo en la parte de atrás pueden ver que dice Bring the Skylanders to Life que es cuando lo ponen en el portal pues nada que lo pueden usar en el juego aquí dice Legendary Tri-Tip Sensei Skylanders Unleash el M el M lo que es el de bloqueo de los poderes hay Power Solo lo que pasa es que todavía no tengo el juego el juego lo voy a pedir para navidad a ver si me lo traen y nada hay en esta colección hay 30 Skylanders para coleccionar pueden buscar en la página Skylanders que es skylanders.com para poder ver más Skylanders que hay y todo eso y estos son otros de los Skylanders que han salido por ahora De la serie 1 Y tres trampas Tres trampas, estoy con Trapting todavía Y tres cristales de creación Que son los que usas para crear Los nuevos skylands En la parte de abajo No hay nada Y arriba Como pueden ver Tienen El dibujo De Tritip Y aquí está el dibujo de Tritip Y ahora Voy a abrir El skylander Para enseñárselo Ok, voy a abrirlo Y estos skylanders Aquí tenemos a Tritip Y antes que le expletaron el skylander en la caja Y eso sacó la caja volando Y hizo un montón de ruido Y hizo un montón de ruido Entonces para aquí está Tritip Como pueden ver La base Ahora es diferente Antes eran más pequeñas Y todo eso Ahora son más largas Y diferente La parte de abajo Nada es negro Y aquí Y aquí Como pueden ver Tiene este diseño Que es como si fueran piedras Y el signo de Smasher Que es el sensei que lee Y el diseño Que tienen aquí Depende Depende por El tipo de elemento que sea Por ejemplo Los de agua Los tienen como si fueran olas Y azules Y como esta es tierra Pues supongo que tendrá piedras Así Entonces como pueden ver Tritip No es tan alto Enviar al skylander Pero vamos Pero enviar al takui Entonces pues Es rojo y dorado Como lo había dicho antes Se ve bien cool Porque aquí tiene como que Una Si Una correa de ninja Dorada Las manos La otra mano Aquí tiene El Martillo Como si fuera un martillo Algo así Un Un martillo para Para meter Para darle al hombro Entonces Nada En la parte de atrás Pues tiene una mini colita Dorada La mano Tiene aquí Armadura puesta Y esta armadura En Hay una para el celular De Skylander Imaginators Para crear el tuyo Y yo Y yo Lo uso Yo Esta armadura la tengo La desbloqueé Pues nada Y si Y lo mas que me gusta De este Skylander Es Además de que Es un legendario Y el primero que tengo De los Imaginators En vida real Que Es un Triceratops Y El Triceratops Es el dinosaurio Favorito Mio Es Mi Tipo Es el Dinosaurio Que mas me gusta De todos Que existen Y aquí Esta Uno Y Como Todos Skylanders Try Tip Te trae Un libro De Instrucciones Y Nada Lo que te dice Como usarlo Skylanders En español En inglés En francés Y como 20 idiomas más Y nada Como 20 warnings Pero vamos Y abajo Activision Y que no los puedes botar En el zafacón Porque puede ser Que el zafacón explote Bueno Pues Ah Y como pueden ver Pues Cuando Lo bueno De ahora De los imagineros Son Que después Que uno Saca El Skylander Y todo eso Lo puede mirar Y todo eso Y para los coleccionistas Que les gusta Tener los juguetes En caja Puede sacarlo Usarlos Afuera de la caja Y después Cuando los quiera Abordar Los puede volver A meter En la caja Que no son Como los Skylanders De antes Que las cajas Se rompían Cuando los abría Pues no Ahora lo bueno Es que Puedes volver A meter Sin problema Volver A meterlo A la caja Y nada Se ve Como si no Lo hubiera abierto Y lo que yo entiendo Es Por qué Bien Entre alguna gente Si tu ves Buscas videos De Skylanders Imaginators Hay gente Que cuando Abrir los Skylanders Que literalmente En vez de Sacar estos Que es tan fácil De sacar Vienen Cogen desde aquí Y lo sacan Lo rompen Bien brutal Toda la caja Literalmente Cogen aquí Lo jalan Lo rompen Entonces en vez de En vez de hacerle Esto así ya Y después poder sacar La caja Así En vez de hacerle eso Vienen Y la rompen Completa la caja Ah Y otra cosa Es que Tienen Como que Tienen un montón De De esto Estaba aquí Protegiéndolo Así Y De lo que no me había Dado cuenta Era Literalmente Me acaba de dar cuenta Ahora Es que Depende del elemento Que sea tu Skylander Te sale El dibujo Del elemento Por ejemplo Aquí Pues hay un montón De signos De tierra Del elemento Tierra Hay un montón Y aquí también Pero más clarito Hay signos Del Skylander De tierra Y Para los que sepan Mucho De esto De Skylander Y eso Alguien sabe Por qué Entre todas las cajas Tienen esto Tienen Esto ahí Que se abre Y no sé Si es Para que le entre A ir el juguete Por alguna razón O algo así Pero yo no sé Para que le entre La tienen Tienen eso Y todavía no sé Para que le entre Y como pueden Ver Pues nada Tú cierras La caja Así fácil Mete esto aquí Y ya Y lo mejor es también Que Que si tú Nada Coleccionas Las cajas Así Y las tienes Para los pinches Para poner las cajas Así Como en las tiendas Las cajas Tienen Esto Y no O sea No se los tiene De sacar Eso de así Y es lo mismo Porque esto Lo que hace Así O sea Esto también Ayuda a que se Cierre mejor La caja So Si tú Coleccionas El juguete Y tienes De los pinches Que pone en las cajas Así Pues nada Pues sí Gracias a todos Por ver este video No me había dado cuenta Que la cámara Se había caído Ok Gracias a todos Por ver este video Por favor Denle un like Si les gustó Recuerden Checarme Otros videos Suscríbanse Si son nuevos Dejen comentarios Y Mi hermano Va a ser Mi hermano pequeño El que ha salido Algunos de mis videos O sea No ha salido así Pero Estaba en la unión Algunos de mis videos Y en el primer video Se pasaba haciendo videos Y salió De presentado Pues Pues Va a ser pronto Una página de YouTube So cuando la haga Les voy a avisar Para que se Para cheguen también Su página Y se suscriban a él Pues Gracias a todos Y hasta la próxima Bye Bye guys